la psicología detrás de los líderes de sectas más peligrosos. Uno tiene una idea grandiosa de quién es y de lo que puede lograr. Dos está preocupado por fantasías de éxito o poder ilimitado. Tres es arrogante y altanero en su comportamiento o actitud. Cuatro es hipersensible a cómo es visto o percibido por los demás. Cinco la altivez, la grandiosidad y la necesidad de ser controlador es parte de su personalidad. Seis es arrogante. Siete es superficialmente encantador. Ocho exige obediencia ciega e incuestionable. Nueve requiere la admiración excesiva de seguidores y extraños. Diez tiene un sentido de derecho, esperando ser tratado como especial en todo momento. Once es explotador de otros al pedir su dinero o el de familiares, poniendo a otros en riesgo financiero. Doce se aprovecha sexualmente de los miembros de su secta oculto. Trece el sexo es un requisito como parte de un ritual o rito. Catorce devalúa públicamente a los demás. Quince ignora las necesidades de los demás, incluyendo, necesidades biológicas, físicas, emocionales y financieras. Dieciséis con frecuencia se jacta de sus logros. Diecisiete necesita ser el centro de atención, por ejemplo, llegando tarde, usando ropa exótica, habla demasiado dramática o haciendo entradas teatrales. Dieciocho cuando se le critica, tiende a arremeter no solo con ira sino también con rabia. Diecinueve se cree una deidad o un representante elegido de una deidad. Veinte aísla a los miembros de su secta del contacto con la familia o el mundo exterior. Gracias. 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 Gracias.